Explicar en qué consiste la alimentación y nutrición ortomolecular y qué características la definen cuando se aplica en el caso de la mujer embarazada y en periodo lactante. Con este objetivo, el Colegio de Enfermería de Castellón ha organizado esta sesión dirigida fundamentalmente a matronas. Rosa María Vaz, especialista en la materia, ha incidido en algunas de las claves. Lo más importante siempre es una alimentación correcta, pero es que la alimentación correcta depende luego del tratamiento que le haga tu organismo de absorción para que para ti se sea válida o no. Entonces, yo creo que lo más importante es que cada persona tenga su estudio bien nutricional y en función de sus síntomas, de sus patologías, corregir la alimentación. ¿Qué luego hace falta la suplementación? Pues su suplementación, pero la suya, no la que le va bien a la vecina o la que sale en internet. Para las matronas que han acudido a la sesión se trata de una buena oportunidad para completar conocimientos y poder dar respuesta a las dudas concretas sobre este tema que les llegan en la consulta. Nos preguntan de todo, pero el tema de la nutrición es súper fundamental en el nuestro trabajo, bueno, en todos los trabajos sanitarios, ¿no? Somos lo que comemos, ¿no? Dicen. Por la alimentación, a montón. Claro, porque tienen anemia, por el cálcio, por todo. No sé. El Colegio de Enfermería de Castellón lleva tiempo impulsando jornadas formativas como esta, una dinámica que seguirá adelante incorporando, además, un mayor número de temas pensados de forma específica para matronas. Lo que queremos es un poco fomentar los cursos de formación cara a las matronas, que hay veces que muchos cursos están enfocados más hacia enfermería dentro del colegio y ahora vamos a empezar a formar también este sector. Una voluntad que ya ha sido bien recibida por las asistentes a esta sesión. Desde el punto de vista...